Ahí está montando ya Gau. Y ya, abren las compuertas, sí, están en carrera. Lucha grande, esos primeros 100 metros, Fury Son, la número uno, es la que pasa a la delantera, ahora comienzan a doblar esa primera curva, Fury Son, despega cuerpo y medio para el segundo, están luchando pedestal y sucesora a un cuerpo, cuerpo y cuarto, en la cuarta posición queda First Son Day, están ahora a la entrada de la recta lejana ahí, Fury Son, se ha despedido en la delantera con cinco cuerpos, sucesora para el segundo lugar, a un cuerpo pedestal, al tercero, a uno, en el cuarto, saliendo ahora a la parte de afuera First Son Day. Sigue dominando Fury Son, cuando van al poste, de los 700 metros, mantiene ventaja de no menos de cinco a seis cuerpos, sucesora para la segunda posición, a cuatro cuerpos, pedestal al tercero, al pescueso, en el cuarto, afuera First Son Day, pierde terreno ahora Fury Son, cuando van a los 500, sucesora, descuenta ahora rápidamente y descuenta también, desde el tercero First Son Day, entrando en la recta final, sucesora limpia al frente, despega dos cuerpos y medio, para el segundo Fury Son, a cuerpo y medio, en el tercero First Son Day, aquí en los 200 metros finales, sucesora, cuatro cuerpos en la delantera, First Son Day, pasa al segundo y ahí se va a quedar, porque fácil, sucesora, dándole el tercer triunfo corrido aquí, al establo de Charlie Cupri. Sí, señor, tercera victoria de la tarde, para el establo de Charles Cupri, nuestra felicitación para él. Gracias.